Cristiana, que las circunstancias son difíciles y parece que vamos a claudicar, a veces llega la debilidad y a veces queremos decir, yo creo que hasta aquí. Pero hermanos, el Señor nos dice que hay que seguir adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a entonar el canto que continúa, seguir a Jesús. Amén. 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 Amén.